Me respondió A ver Uy, ¿qué dice? A ver, espera, gente, hagan su apuesta Vamos Uno si es menor Dos si es mayor Me respondió, vamos a ver A ver, ¿qué dice la gente? La gente pone uno duro Yo tengo fe que es mayor Hola, tengo 18 recientemente No voy a cumplir los 19 en abril Pero sí, soy mayor de edad No tengo fe, no tengo fe No Completely No tengo fe